¿Qué es la Tico? Buenos días. Todo este litoral es tan mudo testigo de mis andanzas cuando niño, sobre todo de mi padre, don Isidoro Berrocal, el carioco, tan sufrido como su hijo, y me engendró así, así como soy. Por eso, pueblo de Atico, quiero que ustedes sepan catalogar quién los defiende, quién dignifica su tierra, quién se sombrea debajo de las higueras que es el árbol más noble de esta tierra. Para que no haya tantas humillaciones, les voy a cantar esta canción con Braul Pito. Aquí está Amor de Contrabando. 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 Por un beso que poco vale el amor de contrabando Gracias por ver el video Gracias por ver el video